Para nuestros señores de Noticias Radar estamos con el concejal Jason Pava, que nos va a explicar un poco qué ocurrió hoy en esta sección sobre el impuesto predial que no han querido de pronto por parte de algunos concejales, no de todos, porque algunos tienen el interés. Jason, bienvenidos a Noticias Radar, bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la comunidad del municipio de El Espinal, por el regimiento especial de Chiporal, todas las veredas. Gracias Rafa por este espacio, siempre he estado de acuerdo que los medios de comunicación participen acá en la Corporación del Consejo para que de primera mano la comunidad conozca cuál es el actual de los concejales y conozcan cuáles son las decisiones que se están tomando en la Corporación del Consejo que beneficien a la comunidad del municipio de El Espinal. Se ha presentado un inconveniente, no es algo silencioso para la comunidad del municipio de El Espinal con respecto al predial, pero es un tema bastante complejo. Yo como contador público y especialista en impuestos he evidenciado que de acuerdo al acuerdo municipal del año pasado se puede presentar una presunta estructuración con respecto a la aplicación del impuesto y la administración municipal está latento a no incurrir en el mismo error o está latento a tomar decisiones que puedan ser perjudicales a futuro, que puedan perjudicar a futuro la administración municipal. No es un tema fácil, no lo maneja todo el mundo. Hay algo esencial que tiene que ver con respecto a los impuestos y es tener claridad con respecto a los elementos del impuesto, que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador. Y ahí es donde se presenta gran inconveniente con respecto al tema del impuesto y es el tema de la base. La base es para poder liquidar el impuesto y la tarifa como tal la aplican o la corresponde a la que el consejo apruebe en su momento. Entonces, en el momento de liquidar el impuesto, el gran inconveniente que se está presentando es con respecto al hecho generador y a la base, que puede caer en cursos o pueden estar presentando algún tipo de error o algún tipo de inconveniente como tal legal a futuro. Y ahí es donde se presenta el gran inconveniente. Como lo he comentado, hay diferentes medios de comunicación. Hay que tener paciencia, hay que evaluar muy bien el tema porque no se pueden cometer errores y más en la parte pública. Entiendo que hay un conformismo, pero también llamo o hago un llamado para que la comunidad tenga paciencia. Hay unos espacios, hay unos tiempos. El Consejo del Municipio de El Espinal tiene toda la disposición para buscar soluciones oportunas, pero que en verdad generen gran satisfacción para todos. Que no vaya a haber o presentarse inconvenientes en la parte legal con respecto a los concejales o con respecto a la administración, porque como puede ver, la ley es clara y no podemos actuar o pasar por encima de la misma. Jason Pava, hoy, ayer, en las horas de la tarde, según lo que expresa el presidente Camilo Duque, es que esa proposición que pasa en el día de las horas de la tarde fue negada porque no tenía más de 12 horas. ¿Qué me puede decir ante esta proposición que se pasó sobre lo del impuesto previal? Que eso viene como una bomba para el 2022 cuando se haga nuevamente la actualización de eso. Sí, la mesa directiva tomó decisiones. Ojalá las decisiones que tomen siempre estén de acuerdo a la norma y con respeto hacia la comunidad. Dentro del orden del día no estaba incluida y no se presentó una proposición acorde para seguir avalando la proposición radicada ayer por secretaría. Entonces, ahí uno, como concejal, queda como latento porque uno no puede pasar por encima del reglamento interno del consejo. Entonces, yo creería, con todo respeto, esperar que la mesa directiva, con base al presidente del consejo, pueda generarle una respuesta oportuna y una respuesta que de verdad le genere satisfacción. De lo contrario, puede actuar con todas las disposiciones normativas porque usted como ciudadano tiene derecho a que se le aclaren las dudas y poder participar, ayudar a construir un mejor espinal. Bueno, teníamos las palabras del concejal Jason Pava para Noticias Radar, explicándonos por qué la proposición. Pues, sin embargo, Jason, me siento desilusionado. No con todos los concejales, ¿no? Pero sí me siento desilusionado en el momento en que me niegan una proposición en que tengo derecho propio por ciudadano hablar sobre el impuesto predial, que es algo muy delicado. Me desilusiona muchas veces que a veces en el recinto cuando llegan ciudadanos y se escriben a veces al secretario del consejo al momento de que se escriben y se escriben, lo escriben, pero al momento en que la persona Bala no lo deja o no lo tienen en cuenta. Eso es algo que pronto muchos ciudadanos han tenido esa inquietud, esa desilusión. Y en verdad, Jason, yo sé que estando en el consejo, arrancando este primer año, sé que no es fácil, pero hay algunos concejales que se trancan en hablar sobre el impuesto predial, aunque no son todos, ¿no? Pero vemos que a algunos no les da ese interés de ayudarle al ciudadano espiraluno que fue quien los escogió, los eligió para que defendiera sus derechos. Sin embargo, Jason, vuelvo y le reitero, se lo digo, me siento desilusionado porque en verdad me niegan una proposición. Sin embargo, vamos a mirar porque la ley lo dice muy clara, vamos a mirar a qué otro proceso tendremos que pasar para que esto no vuelva a ocurrir. Para Noticias Radar, este es el consejo del espiral. Noticias Radar. Noticias Radar. Gracias.